¿Qué pasa con los comerciantes unidos de Formosa? 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 Pero bueno, estamos organizándonos, estamos tratando de crear la entidad jurídica, porque sería la única manera que nos van a estar escuchando formalmente, si no es como que digamos existimos para lo que es aportes y demás, pero no existimos para poder manifestarnos o pedir que se gestionen cosas a nuestro favor. ¿Cuántos asociados tienen hoy por hoy, Pablo? Es un tecnicismo, nada más que te pregunto, pero para saber, ¿no? Más de 600. Estamos hablando aquí todo de capital, ¿no? Todo de Formosa capital. Hay alguno que otro del interior de la provincia, pero muy poquitos. De Villa Faña tenemos. Y Pablo, ¿pueden pagar sueldos este mes? ¿Cómo están de estos 600 contactos que tenés, que tienen esta comunicación, me imagino, de manera bastante frecuente? ¿Pueden pagar sueldos este mes o no? De los 600 comerciantes con los que hablamos, hasta ahora me enteré que 5 pudieron sacar los créditos. O sea, pudieron hacer efectivo el crédito, 5. Y después, por ejemplo, lo que se prometió de parte de lo que es la FIP, que es para cubrirnos el 50% del crédito recién, lo vamos a percibir en mayo. O sea, que sería para abril. O sea, que en marzo no tenemos ningún tipo de subsidio. Inclusive, hubo muchas quejas de parte de comerciantes que me dijeron que de repente percibieron ingresos de algún cliente que les debía plata, que les hizo un depósito en la cuenta, y automáticamente se les chupó ese depósito para la FIP, para los pagos que tienen deuda con la FIP. O sea, que tampoco estamos pudiendo evitar pagar eso como para poder también pagar los haberes. Porque hay prioridades, me parece que en este momento la prioridad más importante son haberes que pagar impuestos. Porque es una prioridad vital. O sea, la gente necesita comer. Nosotros necesitamos comer, los comerciantes, y nuestras familias, y la gente que trabaja. Hay muchos, eso es lo que yo siempre trato de explicarles, es toda una cadena acá. Y dentro de todo, también tenemos muchos prestadores que trabajan con nosotros, albañiles, pintores, un montón de prestadores que hoy en día también están sin trabajo, o capaz que se les quedó debiendo. Se rompió la cadena de pago, eso pasó con todo esto que está ocurriendo, porque tienen las personas bajas. Totalmente. Y también al empleado municipal se le va a estancar, porque hoy en día, si no podemos estar aportando, en algún momento se le va a cortar también el pago a los municipales, a la gente que trabaja para el Estado, y tiene sueldos no privados, porque no va a haber plata. Porque si nosotros no podemos, porque no podemos aportar, tampoco va a llegarle la plata a nadie. Va a ser tremendo la consecuencia que vamos a estar teniendo. Va a quedar fundida la provincia, si nosotros seguimos así, y el país, por supuesto. Necesitamos urgente un apoyo, que nos escuchen. Pablo, te agradecemos la comunicación, esperemos que esto mejore. Estamos atentos a todas las actividades que ustedes realicen como sector, ¿no? La verdad que te agradezco. Nosotros seguimos igualmente con la esperanza de que nos den la ayuda que estamos necesitando, y que sea inmediata, y que realmente sea como corresponde, y estudiando la necesidad de cada pyme. No así al tum-tum, que sea realmente como corresponde, con un buen estudio de cada pyme. Muchas gracias, Pablo. Bueno, no ha cambiado nada la situación desde la última vez que los entrevistamos como sector, pero nos explicó que al menos desde el análisis que ellos hacen, se ha profundizado. Así que tenemos para, aproximadamente lo ha dicho el presidente, aparte de estas dos etapas más de cuarentena, se evalúa que debe ser más de un mes y medio, como mínimo dos meses, y después ir a ver gradualmente cómo se va levantando posesiones en todo el país, ¿no? Así que el problema da para el rato.